Líderes del corregimiento del centro se reunieron con el secretario de educación para buscar una respuesta que agilice cuanto antes la reactivación del transporte escolar, pero las noticias no fueron las esperadas, al parecer no hay recursos para este convenio que hoy tiene a los colegios públicos en cese de actividades. Nosotros preocupados que a nivel de Barranca Bermeja el transporte escolar, ya no hay transporte escolar, vinimos con esa preocupación de para cuando se vuelve a firmar el nuevo convenio de transporte escolar, pero hoy el secretario tajantemente nos dijo que no había plata para ese transporte escolar, que no era obligación de la administración apoyar con eso. Según lo dicho por el líder rural, no hay una respuesta clara por parte de la Secretaría de Educación del por qué no hay estos recursos, al parecer el no pago del impuesto pedrial tendría que ver para la asignación de estos recursos. Desde el principio en enero se dijeron que los recursos ya estaban asignados, pero no sé, no sé qué pasó porque mire ya a un mes de terminar vacaciones del primer semestre y ya está cancelado, no entendemos eso, y él adujo que el predial, que porque la gente no paga el predial, no sé en qué va eso. Más de mil estudiantes de las 20 veredas del corregimiento del centro se estarían viendo perjudicados. Hace parte del derecho a la educación porque un padre de familia que se gane 400 mil pesos no tiene para darle 4 mil o 6 mil pesos diarios a los niños para ir al colegio, y más en el sector rural donde las veredas son demasiado lejas, donde hay que coger hasta de pronto uno o dos transportes, entonces es muy difícil, la connotación de lo rural es más difícil que aquí en lo urbano. El próximo viernes habrá una nueva reunión con el secretario de Educación.